¡Hey! De nuevo soy Juez y ya estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Islands, este maravilloso juego que ha metido una actualización que de verdad está bastante chévere. En esta actualización han metido cosas como el Rey Mago, que más adelante lo vamos a ver y también me ha gustado mucho el detalle que le han agregado música al juego. Si tú vienes aquí y le agregas volumen, escuchen esa música, o sea, está bastante relajante. ¿Qué es el Juez? Pero bueno, también han agregado nuevos bloques que están bastante chéveres y han remodelado la isla de los Magos y de los Bufalcores. Antes de pasar a ver las islas, vamos a ver cosas que están dentro de esta isla, como por ejemplo el tío este, el Kletus. Este tío ahora, cada vez que te venga un aldeano, no solo este, cuando tú le dices que se vaya de tu isla, pues te preguntas si se quiere ir. Entonces, porque antes tú le dabas y se iba de frente. Entonces, así si te equivocas, pues lo puedes dejar. También durante el verano, este tío te puede venir acá a vender semillas de sandía, que es el nuevo cultivo. En esta ocasión, no, creo que es primavera o no sé qué será, pues me está vendiendo calabazas. También han añadido una nueva herramienta, que es esta, el Stone Sickle, o como se diga, que bueno, lo que hace es quitar los cultivos más rápido. Por ejemplo, miren, con la mano yo puedo quitar solo uno, ¿no? De uno en uno. Pero por ejemplo, con esto yo le hago aquí, clic, y bueno, ahí ven que quité dos, ¿no? Entonces yo me vengo por aquí, en uno que esté vacío aquí, y miren, quité dos, ¿no? Aunque bueno, no lo veo tan factible, porque ven como que lo quita lento, ¿no? Entonces, pues está bien, ¿no? Si quieres ganar más, por ejemplo, más cultivos. En este caso, las berries, que sirven más con esto, porque están acumuladas. Pero, en verdad, si estás haciendo una granja, pues no lo veo tan factible usar esta herramienta. ¡Hola, hola, hola! ¡Alto lag el Movistar! Dios, no estoy tocando ni una tecla. ¡Hala, man! Bueno, ahora sí, pasemos a ver las nuevas islas, que sería el del Bulfalcor y los magos, que miren, desde aquí ya las estamos viendo que son gigantes ahora. Entonces, miren, entramos aquí a la isla del Bulfalcor, y ven que miren, hay fluestrella aquí, voy a agarrar una fluestrella, y bueno, es bastante grande, porque ahora le han añadido minas a esta isla. Miren, por aquí tenemos una entrada, y en estas minas, aparte de encontrar carbón, hierro, oro, lo básico, vas a encontrar dos nuevos materiales, que sería el slate, que es esto negro, ven aquí que se pica un poco lento, es bastante duro. Bueno, el slate es este de aquí, este material bien negro, así bien bacán. Y también luego de esa zona, pasamos aquí, que ven esto bacán, eso azul de ahí no son diamantes, no crean. Y si vemos por ahí, ven eso blanco, eso pues es el marmol. Y si venimos aquí, vemos que ahí hay más lugar, hay un lugar más grande, donde podemos encontrar más marmol. Y pues está chévere esto, porque ya hacía falta un bloque negro así, más bacán, y un bloque blanco así, esto va a servir para decoraciones. Y la verdad es que sí va a servir mucho para las decoraciones, porque miren, venimos por aquí, vamos a bloques, y vemos que podemos hacer aquí columnas de marmol, y podemos hacer slabs también de marmol y slate, y también de este de escaleras, podemos hacer, y también han añadido escaleras de acuamarina y de arenisca roja. Ahora, han añadido un nuevo animal, que sería la rana, que aparece cada vez que llueve en tu isla, es verdad. Han añadido una nueva lluvia, que no me acuerdo exactamente, ala, miren este lag, le hago click y no sale. Bueno, ya, han añadido lluvia, que en verdad no sé en qué estación sale, supongo que en primavera, o yo qué sé, creo que en primavera, o en invierno quizás, pero la cosa es que cuando llueve, van a salir ranas por tu isla, y tú las puedes atrapar usando la red esta, que ahorita no la encuentro, y supongo que te la dará en un frasco, o algo así. De estas ranas hay tres tipos, tres colores, que sería la verde, la marrón y la amarilla, y la amarilla es la más rara, y supongo que se venderá más caro en islas públicas. Ahora, han añadido algo muy interesante, que es el bloque de spawn. Tú cuando llegas a tu isla, spawneas en un lugar, pero esto también te hace spawnear. A este bloque se le compra al mecánico, cada bloque cuesta 10.000, y con este bloque se pueden hacer teletransportadores, porque miren, este bloque es donde tú vas a spawnear siempre que mueras. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí mi granja de arcilla, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí vas a spawnear cada vez que mueras o te caigas de tu isla. Es decir, si yo vengo aquí y pongo reset, a ver, vamos a ver si el movistar no falla, ahí está. Llego a este bloque. Pero he descubierto que si vienes aquí donde dice explorar, y le das a tu isla y le das a visitar, pues te teletransporta aquí. Entonces, esto es muy útil si es que, por ejemplo, en el spawn de este lugar tienes una granja ya, pero no quieres ir caminando hasta tu granja de arcilla. Entonces lo que haces es simplemente venir aquí y resetearte y ya apareces aquí. Y para volver al otro lugar solo le das aquí y aquí y ya volviste. Entonces supongo que aparte de este subiré un video explicando esto. Así que ahora vamos a ir a la isla de los magos que han añadido a un nuevo rey mago. Ya lo quiero ver. También leí algo de que dijeron que van a poner una recompensa. Me parece que es un nuevo arma cuando matas a este rey mago. Pero aún no lo han añadido. Dios, ¿por qué? ¿Por qué no estoy hablando bien? Es que hoy día estoy medio cansado, así calmado. Acabo de comer ahí mi cevichito. Es un domingo y bueno, no tengo ganas de hacer video. Pero igual que pues, ¿qué se va a hacer? Además, las actualizaciones de Aitland siempre me generan bastante vistas. Pero bueno, vamos a ver. ¿Dónde está este rey mago? Aquí tenemos el portal al desierto. Mi Dios, la isla está... Tiene como que niebla. Le han añadido... O sea, se nota que es la isla, ¿no? Por aquí es donde se sube. Aquí debería haber una casa o algo así, ¿no? Bueno, no está. Ey, aquí están los maguitos donde aparecen. Ya, pero yo quiero al rey mago. Ey, aquí, aquí, aquí creo que aparece. A ver, sí, sí, miren, miren. Aquí lo invoco. A ver, vamos a ver. Ahí está. Y ahí está el rey mago. A ver, quiero ver qué es exactamente. Hostia, hola, hola, hola. Se hace un poco de daño, ¿eh? Se hace un poco de daño. Ok, ok, le vamos a caer. Le vamos a caer con esto. A ver, toma. A ver, este, su hitbox es media rara. O es que mi internet está medio lento hoy día. Pero es que... Dios mío, mi internet está muy lento. A ver, le doy una. No, men, no. Ya saben qué. Cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo nomás. Dale, dale, dale. Pues... No tiene tanta vida. O es que yo no le estoy bajando nada. Porque es que hoy día mi internet está demasiado lento. Aunque, en verdad, todos los días está así en Latinoamérica. Hostia, hostia, hostia. Me acaba de dejar a muy poca vida y no me había dado cuenta. Dios, pues sí quita, ¿eh? Tiene un ataque en especial. Así que tiene unos rayitos que sí quita un montón de vida. Vamos a ver si lo hace ahorita. Ven, ese ataque no. Ese no es, ese no es. Tiene uno como que electrocuta ese, men. Ese quita un montonazo de vida. Pero bueno, parece que si estoy muy pegado a él. No me da los ataques. Por alguna razón no me está haciendo daño. Y yo sí a él. O capaz es mi lag. Pero bueno, ya lo vamos a matar. Le queda muy, muy, muy poca vida. Vamos a ver, muérete ya. Dios mío, mi internet está demasiado malo ya. Se va a morir, se va a morir, se va a morir. Y me dio... A ver. Lo más importante creo que es la experiencia. Me dio, creo, 4.900. Me dio 15 frascos vacíos. Pero bueno, supongo que lo que les dije. Que en la noche añadirán lo que sería una recompensa. Que creo que es un nuevo arma. Me parece que era un bastón o algo así. Sí, no, lo que pasa es que creo que van a darte cosas raras. No un bastón, leí mal. Pero te van a dar, supongo, cosas más raras que no sean, pues, simples 15 pociones de estas, 15 frascos. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado e informado. No olvides compartir y suscríbete si eres nuevo en mi canal y te gusta Aisland. Porque yo lo subo un montón y tengo un montón de granjas, un montón de trucos en mi canal. Que seguro te van a ayudar a mejorar. Así que yo soy Cuastilla y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!